¿Se veía la presentación? Pregunto. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muchas gracias. Se recuerdan que el día lunes estábamos viendo la investigación, los distintos tipos, las clasificaciones, y parte importante en la investigación, comenzamos a ver que son sus fuentes, ya, las fuentes de donde vamos a obtener la información para realizar la investigación que estemos realizando. Entonces, tenemos distintos tipos de fuentes, ya, hay un trabajo que hay que realizar para clasificar esas fuentes, como tenemos fuentes de primera mano, ya, las fuentes primarias, ya. Entonces, hay distintos pasos que debe realizar el investigador para saber por dónde buscar las fuentes. Tiene que conocer, tener muy claro qué es lo que va a investigar para, de esa manera, estar buscando, buscar de una manera adecuada la información que le va a ser de utilidad, y de esa manera no dispersarse y no perder el tiempo, ya. Entonces, hay distintos trabajos, las fuentes ayudan en varios aspectos, en los aspectos teóricos, en la relación teoría práctica, y ya luego, cuando ya la tenemos organizada, sistematizada, la interpretamos, la procedemos a, ¿cómo se llama?, a plasmar, a redactar nuestro informe, ya. Entonces, para eso son las fuentes de investigación y son de suma importancia porque nos están brindando esa materia prima que vamos a utilizar para realizar nuestro trabajo investigativo. Entonces, hay que tener esos criterios para buscarlas, ya. Hay que revisar los distintos documentos que tengamos, ya. Saber, interpretar cuáles son los enfoques que tiene cada uno de los autores que estamos citando. Ahora, cuando son de primera mano, pues nosotros tenemos que hacer ese trabajo de la cuestión del razonamiento y el análisis de nuestras fuentes. Entonces, hay que hacer trabajo de comparar, de leer, eso es fundamental en todo el proceso investigativo y en toda su carrera. Nos ayudan a llegar a conclusiones y también ayudan a contrastar la información, qué es lo que dice una fuente, qué dice otra fuente para, de esa manera, hacer un trabajo con mayores criterios de validez, ya. Entonces, las fuentes tienen distintas funciones y nos ayudan de diferente manera al momento de estar trabajando. Creo que esto es muy común en nuestros escritorios o en nuestro pedacito de que tengamos en la casa, el espacio ese pequeño en donde estamos trabajando. No les pasa que nos juntamos con libros, nos juntamos con dispositivos, nos juntamos con fotocopias, nuestros cuadernos también en donde hacemos notas. Y esa es un trabajo fundamental, ya, y a veces nos alteran nuestro orden personal, ¿no? Entonces, ahí nos están dando esos espacios a donde podemos recurrir y en este momento estamos recurriendo a estos aparatos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengamos una pequeña, pequeña colección de libros, ya, o ya que ustedes están iniciándose en la carrera, pues, bueno, van a comenzar a coleccionar y a coleccionar libros. Entonces, esto es fundamental. Entonces, en este trabajo tenemos que hacer una serie de trabajo empírico, ya, que va a ser la revisión, ya, y, pues, las distintas, bueno, aquí nos habla de las distintas funciones que se tienen, ya, son esas herramientas que nos van a ayudar, la ayuda de la búsqueda de respuestas. Entonces, las fuentes primarias son las fuentes de primera mano, ya, son originales. Y cuando la fuente no existe o según sea la necesidad de la investigación, nosotros podemos buscar, debemos crearlas, ya. En este caso, cuando digo crearlas, se realizan entrevistas. Cuando se hacen entrevistas y se organizan de una manera adecuada o se hacen encuestas, esa es información que se recolecta de primera mano, ya. Entonces, esas son fuentes originales. Las fuentes primarias no fueron algunas. Algunas, en este caso, los ejemplos que les di, que son entrevistas o son encuestas, se están originando según la necesidad de nuestra investigación. Pero hay fuentes que fueron diseñadas para, surgieron de otras necesidades, y no precisamente para nosotros, sino que, por ejemplo, se realizó, en el caso de ustedes, se realizó una audiencia, toda la documentación y audios, cuestiones que se generen de una audiencia, que posteriormente pueden ser utilizadas para alguna investigación que se esté realizando, esa es fuente de primera mano. Ustedes la van a utilizar, pero no fueron ustedes los que participaron en esa audiencia, ya. Entonces, esas son fuentes originales y de ahí tenemos distintas, distinta documentación, distinto material también de audio, puede ser también de video, etcétera, etcétera, ya. Entonces, eso es a lo que quiero llegar, de que son fuentes originales, que surgieron de la necesidad, surgieron del momento en que se ve otras coyunturas y que posteriormente nosotros las vamos a utilizar, ya. Entonces, tienen distintas características, son fiables, dan testimonio, algunas son intencionales, como les dije que eran las, la encuesta o la entrevista, la observación, ya. Y esas son redactadas en primera persona, ya. Entonces, tenemos aquí, estas son primarias o, en el caso de ustedes, que tienen que llevar sus protocolos, ¿no? Entonces, esos protocolos les sirven a ustedes como abogados, pero esos protocolos pueden ser utilizados por otras personas con otras intenciones. Muchas veces no necesariamente van a servir para cuestiones legales, sino que sirven para otros trámites, otras situaciones, otros usos, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia con las fuentes. Ahora, las fuentes secundarias. Estas fuentes secundarias se originan, tienen su origen en la fuente primaria, ¿ya? Es decir, que cuando ustedes ya vayan a sistematizar la información y ya escriban su informe, ese informe va a ser un documento ya interpretado, ¿ya? Entonces, estas, según sea la necesidad, ¿ya? Entonces, va a ser de esa manera, la va a clasificar otra persona, ¿ya? No ustedes, sino que van a ser otras personas porque van a tener distintas necesidades. Entonces, dentro de estas tenemos artículos que se publican en revistas, algunas cuestiones de libros también que se convierten en cuestiones de primera, de segunda mano, fuentes de segunda mano, porque se originaron, ¿ya? De las fuentes primarias. O sea, es información ya interpretada. Entonces, esa, ahí en el libro, ahí tenemos una clasificación, una pequeña clasificación. Ustedes la pueden consultar. Entonces, sí, esto les puede complementar lo que ya teníamos escrito. Entonces, tenemos enciclopedias y las cuestiones de las revistas en donde puedan ser publicadas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, muchos de ustedes que quieran publicar lo que van a hacer con el plan de investigación, cuál fue el proceso, es allá en algún espacio en donde haya oportunidad para presentarlo. Para escribirlo, entonces, esa se va a convertir en una fuente secundaria, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la cuestión. Entonces, toda la investigación científica tiene un fin, tiene una razón de ser, ¿ya? Una de las situaciones es, pues, bueno, presentar de una manera ordenada la información, o sea, recopilarla. Contrastar investigaciones que se realizaron, ¿ya? Contrastar quiere decir ponerlas a prueba. Mediante la publicación, mediante la elaboración de las investigaciones, más que todo para llevarlas a cabo, se aceptan teorías, se rechazan, o sea, se refutan, ¿ya? Y se genera un nuevo conocimiento, ¿ya? La investigación también permite establecer diálogos, ¿ya? Críticos, o sea, con criterio, no digo de destruir, ¿ya? Académicos que permiten construir más conocimiento. Ese es uno de los fines fundamentales de la investigación científica, ¿ya? Entonces, esa cuestión de que la información, la investigación no se detiene, pues, no, es dinámica. Y aquí, por eso se construye día a día, desde distinto, desde las distintas ciencias, siempre hay avances. A nosotros, como investigadores, como estudiantes, nos permite acercarnos al quehacer de la universidad, al quehacer de nuestra ciencia, aprendiendo, haciendo, ¿ya? Eso es fundamental, porque una, estaba revisando para prepararles la clase, estuve revisando varios artículos, principalmente de América del Sur, de la escuela de derecho de la Universidad de Lima. Y entonces, el abogado, sumamente preocupado, decía, pues, todos los días debemos de fomentar en nuestros estudiantes la capacidad de investigar, la capacidad de descubrir su entorno, porque no estamos en una burbuja, ¿ya? Y entonces, la única manera de que el estudiante se acerque a conocer más su entorno es cuestionando, es ir, se recuerdan cuando hablamos al inicio, de que al acercarnos es ver un poco más allá de lo normal. No solamente es ver, sino que es observar, es cuestionar, y de esa manera, pues, se construye ciencia, ¿ya? Entonces, y también fomentar esa cuestión de la curiosidad y irse quitando un poco el miedo a escribir, ¿ya? Porque nos quejamos que tenemos muy mala ortografía, nos quejamos que tenemos un lenguaje muy corto, pero en la medida en que nos vamos, vamos leyendo, vamos conociendo más, independientemente de las ciencias, vamos obteniendo más conocimiento y de esa manera nos vamos empoderando más del lenguaje y del lenguaje y del conocimiento. O sea, no solamente la ciencia del derecho, sino que la ciencia en general, ¿ya? Entonces, esta es una de las cuestiones que se tiene que tener. Y, además, escribir, 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 porque de esa manera, ya cuando ustedes lleguen a enfrentarse a esa cuestión de la tesis, ya no le van a tener miedo, porque ya van a saber cómo abordarla, ¿ya? Y no solo de la tesis, sino que aprender a redactar la documentación jurídica, que es sumamente delicada, ¿ya? Y que la redacten ustedes, no buscando plantillas de otros lados, sino que ustedes aprendan a redactar su propia documentación, porque eso es algo importante. Bueno, no sé si tienen alguna duda, porque aquí concluiríamos la temática de la investigación científica y ya vemos las técnicas documentales y bibliográficas de investigación. ¿No? ¿Todo quedó claro? Bueno. Liz, disculpe, yo tengo dudas de lo último que dije, de los fines de la teoría. Sí, los fines de la investigación científica. Es que no me quedó claro. ¿Qué de todo eso no le quedó claro? La cuestión es de refutar o aprobar teorías. Exacto. Es que al momento de investigar, uno asume una postura. Y al asumir una postura, uno entra a lo que les hablaba de la cuestión de los debates. Entonces, mediante la investigación, usted puede decir esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque mediante el proceso la situación se dio esto, esto y esto, y arrojó estos resultados. Entonces, se habla con evidencia. A eso me refería. Muchas gracias. Bueno. ¿Nadie más? Bueno, dejo esta y continuamos con la siguiente. Técnicas bibliográficas y documentales de la investigación. Antes de entrar a las técnicas, porque esta es una de las técnicas, les pregunto, ¿qué es para ustedes esto? ¿Toda la imagen o qué? La pregunta, ¿qué es estudiar? Adquirir nuevos conocimientos, aprender algo, ¿qué más? Aprenderlo y comprenderlo, ¿verdad? Ajá. Aprender, comprender, analizar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo estudiamos? ¿Por qué se ríen? Leyendo. Ajá. Preguntando. A ver. Ahí está claramente la descripción gráfica de cómo estudiamos. No siempre. Siempre de unos ministros de tanto al leer dormido a la parte de la confumación. Investigándole. Intercambiando opiniones, intercambiando ideas, aprendiendo unos de otros. Muy bien. Todo lo que ustedes me dicen es cierto. ¿Ya? Estudiar es aprender algo nuevo. Es comprender algo nuevo. ¿Ya? Y de esta manera, nuestro cerebro va ampliando. ¿Ya? Se va haciendo asimilación de los nuevos conocimientos. ¿Ya? Y entonces, esto nos ayuda a, pues, bueno, a avanzar. ¿Ya? No quedarnos totalmente estáticos. ¿No? Entonces, es aplicar la inteligencia o entendimiento con el fin de adquirir un nuevo conocimiento. ¿Ya? Puede ser desde un oficio de lo más sencillo que encontremos, ¿ya? A situaciones muy complejas como el estudio académico. ¿Ya? Y entonces, aquí interviene todo ese proceso del conocimiento que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, aquí entra la cuestión de la observación, a pensar, a detenernos, a desglosar las cosas. ¿Ya? Y de esta manera, nos sirve para solucionar metas. Yo le llamaría metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Ya? Porque si les pregunto a ustedes, uno de los primeros objetivos que tienen de aquí a finales del mes de febrero, ¿cuál sería? En la cuestión de estudiar, no del día del cariño ni de nada, ya eso ya es personal. Ganar los parciales. Ahí tenemos una primera meta, ¿ya? Entonces, vamos a estar, esa es una a corto plazo. Y si hablamos una a mediado, aquí a finales de año, ¿qué sería? Ganar todos los cursos del año. Aprobar. En el limpio. Aprobar los dos semestres. Ajá. Aprobar los dos semestres, porque ya aquí, en el primer, ¿cómo se llama? En el primer semestre serían los primeros cinco cursos. Ya a finales de año, ya vamos sumando diez cursos que son del área introductoria. ¿Ya? Entonces, esas son nuestras metas. Pero de aquí a unos cinco años, ¿qué estarían haciendo ustedes? Cerrando pensum. Cerrando pensum. Cerrando pensum, ya para prepararse el siguiente año para sus exámenes específicos que les van a dar los tres títulos que ustedes van a tener. Porque la universidad, creo que en Guatemala, es uno de los pocos países en donde da los tres títulos únicamente con la licenciatura. Porque en México y en otros países tienen que hacer, si quieren ser abogado y notario, son distintas especialidades. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias. Ahora la pregunta, ya les había preguntado. Ahora es, ya teniendo esto, ¿cómo estudiamos? ¿Cómo estudiamos? Leyendo. Ajá. ¿Asistiendo a un lugar a aprender? Bien. Ahora nos dimos cuenta con esta situación de la pandemia, de que no solamente dentro de la universidad, sino que nos obligó a quedarnos desde casa. O esta nueva normalidad. Hasta hace unos tres años, las aulas virtuales no eran tan populares. ¿Ya? Yo las conocí hasta que estuve estudiando ya un poco la maestría y tenemos que subir las tareas y todo. Pero no habíamos llegado a esta necesidad, ¿ya? Ahora a partir de un año, que ya va a cumplir el año que estamos en estas, entonces ya la situación cambió. Pero ahora tenemos a disposición distintas herramientas tecnológicas que nos ayudan a esto, a estudiar de distinta manera. Pero el papel nunca va a pasar de moda, ¿ya? La cuestión de escribir, de muchas veces, bueno, en mi caso todavía tengo mis libros de, mis cuadernos de apuntes que me sirven para los proyectos de investigación que medianamente llevo, ¿ya? En la medida de lo posible. Pero nosotros tenemos distintas maneras de estudiar, distintas formas, ¿no? Entonces, utilizamos nuestros, nuestro espacio, nuestro tiempo, pues, divagando dentro de las redes sociales o estamos concentrados directamente en lo que hacemos, ¿ya? Porque la tecnología o nos acerca o nos aleja, ¿ya? Entonces, hay que utilizarla a la manera que nos sea de utilidad, ¿ya? Nosotros utilizarlas a ellas, no ellas a nosotros. Entonces, de esa manera vamos a sacarle un mejor provecho, ¿ya? No dispersarnos dentro de la clase y concentrarnos en el tiempo que tenemos, ¿no? Por medio de los dispositivos, utilizarlos para que sean nuestra herramienta de trabajo. Muchas veces esto era bastante común dentro de las aulas, ¿ya? O todavía estamos metidas en otras pestañas ahora que están dentro de la casa, están dentro de la clase, pero tienen abierta otras pestañas, otros sitios, ¿ya? Entonces, tratemos de no dispersarnos en esto y de concentrarnos al máximo, ¿no? Entonces, son situaciones que ahorita el confinamiento nos ha llevado, ¿ya? Y entonces, hay que establecer diversas cosas, ¿ya? Para organizarnos en que el tiempo que tenemos para estudiar sea efectivo para estudiar, ¿ya? Para que de esta manera nos rinda. Por ejemplo, hay en el caso de mujeres, pongo el ejemplo de mujeres específicamente, les pregunto acá, hay algunas que son mamás, son madres, y que me puedan decir cómo ha sido su experiencia al estudiar desde casa. Es bien difícil. Ajá. Porque los, en mi caso, tengo una nena de, una nena de tres y un varoncito de cinco, y entonces ellos quieren estudiar también. Entonces, mi hija se siente en mis piernas y que quiere estar jugando con el teclado de la computadora, o están agarrándome lapiceros, o ellos quieren recortar. Entonces, sí, es bien difícil. Muchas gracias. Usted tocó un punto bien importante. De que, por ejemplo, pongo el ejemplo de, de, de mis hermanas que tiene un bebé casi pequeño, también. Entonces, me decía, cuando yo iba a la universidad, me concentraba, ese tiempo sabía que era el tiempo que dedicaba para estudiar, y que estaba dentro del aula. Pero ahora que estoy desde la casa, soy mil usos, y tengo que, ya, ya ni me concentro en lo que estoy haciendo. Y eso es parte de la experiencia que, que usted, que usted tocó. Ya, y así hay diferentes, diferentes experiencias, ¿no? Algunas les ha beneficiado porque tienen, tienen ayuda, ¿ya? Pero esto es en colaboración. Entonces, muchas veces, eh, algunas les benefició, a otras no. Ahora, no sé si hay a la otra experiencia, o seguimos. Sí, yo tengo tres niños. Ah, sí. Yo tengo tres. ¿De dos, perdón? Y sí, es bastante difícil estudiar y ponerle atención a la clase mientras ellos están jugando o quieren hacer tareas también. Es bastante difícil. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Bueno, son distintas experiencias que, que, de cuestiones que limitan la, la formación. Y no digo, eh, solamente en, eh, no solo en este espacio, ¿no? Sino que en diversos espacios, y no solo para mujeres, sino que también para, para, para hombres, ¿no? O sea, es, son distintas situaciones. Entonces, eh, se necesita de, de bastante colaboración. Entonces, y de aprovechar el espacio que tienen para estudiar, ¿ya? Porque, eh, a veces los espacios que tenemos físicos no están acondicionados para, eh, desarrollar nuestra actividad de estudiar. Bueno, entonces, continuamos. Entonces, para esto hay técnicas de estudio, ¿ya? Entonces, tenemos que, eh, estas técnicas de estudio nos, nos van a permitir, eh, dedicar, organizar, eh, de manera efectiva, tanto el tiempo, acondicionar el espacio, como también, eh, la documentación que tengamos, eh, para nuestro aprendizaje, ¿ya? Es, es, para eso nos van a servir, disponemos de distintas, eh, técnicas, de distintas, incluso las horas para estudiar son distintas, eh, no todos, eh, no todos aprenden al mismo tiempo y de la misma manera, son diferentes, eh, las, las distintas inteligencias, como, como desde las teorías del aprendizaje, eh, propone. Entonces, ¿qué es un método de estudio? Bueno, el método de estudio nos ayuda, es la, es el camino, es la manera en que vamos a obtener nosotros el conocimiento, ¿ya? Y entonces, estos métodos de estudio nos van a permitir identificar las distintas técnicas que nosotros podemos utilizar para abordar de una mejor manera el aprendizaje, ¿ya? Entonces, no a todos les funcionan las mismas técnicas, ¿ya? Hay quienes tienen una memoria fotográfica que, que les ayuda, eh, que pueden memorizar las cosas a la primera, hay quienes necesitamos de darle una segunda lectura a los materiales que se tengan, ¿ya? Hay quienes necesitamos subrayar y hacer apuntes al, a la, ¿cómo se llama? A los pie de página o a los márgenes de, de, incluso de las fotocopias de los libros o, eh, diseñar distintos organizadores gráficos que sirven para, eh, para apuntar las ideas centrales. ¿Qué? ¿Qué? Llevan de, 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 las ideas centrales de lo, de, del tema que estemos analizando, ¿no? Entonces, hay que resumir, pues se puede, dentro de las técnicas está comparar, analizar, graficar y discutir, ¿ya? Entonces, esto lo podemos hacer de manera individual y mejor si se conversa, si se platica con los compañeros, ¿ya? Porque eso ayuda de una manera más a contrastar nuestras ideas y algunas veces no entendimos una parte, otra persona la aclara, ¿ya? Entonces, esto es fundamental. Para tomar algunas situaciones debemos de tener en cuenta, de tomar algunos hábitos, debemos repetirlos, ¿ya? De una manera sistemática para que al momento que, cuando nosotros nos propongamos ya estudiar de una manera más formal, ya no perdamos tanto tiempo, ¿ya? Entonces, si nos dicen para este, para este primer parcial vamos a llegar a tal y tal unidad, entonces, lo primero que preguntan, ¿cuántas páginas son? ¿Y qué es lo que tengo que estudiar? ¿Voy a estudiar solo lo del libro o lo de, o lo estudio de otra, o de otros lados, o estudio lo que tengo en el cuaderno, o estudio lo que está en las diapositivas? Entonces, tenemos que comenzar a englobar las cosas. Y entonces, cuando tenemos lecturas y uno dice tenemos cinco cursos en este semestre, ¿no? Ustedes entraron a cinco cursos. Entonces, hay que organizarnos bien, ¿ya? Con las lecturas. Entonces, empezar, comenzar con un hábito de unos primeros de lectura. Si no tenemos el hábito, empezar con 15 minutos, luego a la siguiente semana y dedicar esos 15 minutos para nuestra lectura, ¿ya? Concentrarnos en eso y no estar revisando constantemente las redes sociales, ¿ya? Dejemos el teléfono por un lado, ese nos va a servir, pero para otro, en otro momento. Entonces, nos centramos en las lecturas que nos van a servir y establecer un horario estimado para hacerlo, ¿ya? Según ustedes tengan el tiempo, porque por el trabajo muchas veces no lo hacemos de manera sistemática, ¿ya? Entonces, empecemos con 15 minutos y ya luego le aumentamos a media hora y si nos da el tiempo, pues bueno, ya le damos una hora de lectura, ¿ya? Se pueden, por ejemplo, algunos utilizan colores para ir subrayando. Otros le pueden poner algunos símbolos para ir viendo cuáles son las ideas principales, ir haciendo anotaciones o tiene su blog de notas a la par. Depende, cada quien tiene su propio método y les puede, algunos les puede servir, a otros no. Entonces, también cuando se está en clase, muchas veces hay quienes aquí en Derecho se dan mucho, se inscriben y luego ya no entran a clases. Entonces, hay muchas cosas que en clases se abordan, ¿ya? Y que no están, no aparecen ni en el libro, no aparecen ni en la, ¿cómo se llama? Ni en las presentaciones, sino que son explicaciones o son preguntas, dudas que surgen dentro de la dinámica de la clase y que aquí mismo se aclaran. Entonces, eso es fundamental porque esto alimenta los contenidos tanto de los libros, ¿ya? Entonces, y hace, ilustra de una mejor manera las temáticas. Y entonces, esto hace que comprendamos de una manera más efectiva esos contenidos, ¿ya? Entonces, son algunos de los tips que se pueden dar. Y principalmente preguntar, ¿ya? Más vale preguntar a tiempo y no quedarse con la duda después, ¿ya? Y algunos dicen, es que a mí me da pena preguntar porque puede ser de que lo que digo no sirve. No, hay que salir de las dudas, ¿no? Hay que, y si no se le pregunta al profesor, pues bueno, se le pregunta a los compañeros, miren, ¿y esto qué era? ¿Por qué? ¿Por qué es así? O sea, hay que, incluso en, aquí dentro de estas clases, ustedes son bastante participativos, ¿no? Entonces, eso es bastante bueno. Elegir a nuestro grupo de trabajo, ahorita ustedes se están conociendo, ahorita están que se quieren mucho, ¿ya? Entonces, es posible, aquí van a haber muchas alternativas, de aquí a final de semestre o a mediados de semestre, nos vamos a querer mucho o vamos a discutir o nos vamos a alejar, etcétera, etcétera. Pero, les digo, rodense de compañeros que les guste estudiar, ¿ya? Que estén comprometidos, ¿ya? Tanto en amistad como en cuestión académica. Porque, miren, pues, uno tiene sus amigos académicos, los que hacemos nuestro grupo, y estas amistades son las que los van a acompañar, por experiencia les digo, el resto de su vida. Algunos a otras amistades se van a quedar en el camino. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos nuestros amigos que nos impulsan, ¿ya? Que vamos a, que vamos a estudiar, vamos a hacer las tareas. Alguno se recuerda, otro tiene más aptitud para otras temáticas, otros de otras. Entonces, reunirse periódicamente. Ahora no lo podemos hacer de manera física, que era, en mis tiempos así se realizaba, ¿no? Entonces, discutir los temas, ¿ya? Y hacer como puestas en común, no solamente el plan de investigación, sino que todas las clases, incluso en el año pasado todavía para esta temporada, camino al edificio S12, se conforme iban llegando del trabajo, se reunían los estudiantes ahí antes de la clase, y comenzaban a platicar, comenzaban a estudiar, comiéndose sus chucos, ahí platicando algunos. Pero también están las otras amistades que dicen, ah, no, hombre, no entres hoy a clases, vos nos a otro lado, o hagamos tal otra cosa. No. Entonces, recordémonos que es cierto, en la universidad hay libertad de hacer lo que ustedes quieran, pero más adelante ese tiempo uno mismo lo lamenta, ¿ya? Entonces, hay que aprovechar. Entonces, hay que aprovechar las herramientas de aprendizaje que tiene cada uno para poder resolver sus investigaciones, sus trabajos, ¿ya? Y ese aprendizaje que les va a acompañar siempre. Entonces, tomen notas, cada quien sabe cómo toma sus notas, estas notas, cada quien lleva su orden, ¿ya? De personal de las notas, porque hay quienes dicen, vos préstame tu cuaderno, me voy a poner al día. Y entonces, hay cosas que uno las interpreta de una manera y luego ya la otra persona está preguntando, mira, ¿y qué pusiste aquí? ¿Por qué pusiste esto? Pero también, cuando no puede entrar uno a clase, pues ya se ponen al día, preguntan, y eso es bueno de preguntar. Pero hay quienes que solo toman las imágenes, ya, toman la foto y después no las saben organizar, ¿ya? Porque todo eso es una cuestión de la captura del pantallazo, pero ya después, ¿cómo organizan esa información? Entonces, hay que tener en cuenta esas situaciones, cómo sí las vamos a utilizar, cómo las vamos a organizar. Eso es fundamental. Los cuadernos, ya, esto es que la toma de notas es fundamental, dependiendo de cuál sea, ¿ya? No solamente, yo soy partidaria de esto, no solamente sentados, escuchando una clase, vamos a aprender. Eso, la universidad solo da algunas bases. Entonces, la universidad no da todo. Entonces, va a depender de la capacidad del autoaprendizaje de cada quien, de cómo se va a desarrollar. Y de ir supliendo muchas de las falencias que hay dentro de la universidad. Entonces, ¿qué les aconsejo? O sea, ¿qué se puede hacer? Pues, miren, jóvenes, ahorita ustedes no se pueden quejar de que no hay actividades de formación. Las que hace algún, hasta hace un año, eran presenciales porque habían distintas charlas. Eran muy pocas las que se daban por los medios digitales. Entonces, pues, ahora ya son, ya son bastante públicas transmisiones en YouTube, en Facebook Live, incluso también en los, en las cuestiones del Instagram. Ahora hay distintas instituciones, la misma Universidad de San Carlos tiene una página que se llama Educación Continua, en donde se están desarrollando distintos seminarios de derecho y hay de, de todas las ciencias. Ahí están y entonces uno, cuando ustedes tengan algún su tiempo y tengan una su hora y donde digan, me van a dar constancia de participación, métanse. Va a ser una hora que van a, que van a invertir en su formación y de, y de paso les van a dar de una vez un diploma. Y vayan haciendo su, su currículum desde ya, vayan, todos esos son créditos que a ustedes les van a servir. Ya, entonces hay conferencias, hay seminarios, hay talleres, hay diplomados. Incluso hay visitas guiadas de instituciones que ahora ya están en línea. Entonces, conoce a lo que anteriormente pasábamos kilómetros y tiempo, tiempo y dinero invertido. Ahora se puede aprender desde la casa, ya. Y es cierto que uno está sobresaturado, pero esto les va a ayudar a su formación, ya. Entonces, hay que involucrarse y cuando se vuelva la presencialidad, si ustedes tienen algún su tiempo, pues háganlo, ya. Porque esto les va a proporcionar otro punto de vista porque hay otras personas que les van a aportar más experiencia, ¿no? Y más aprendizaje. Entonces, no van a perder el tiempo, al contrario, van a aprender mucho. Y por experiencia les digo también de que deben de organizarse, establecer, por ejemplo, cuáles son sus metas, ya. Conforme a eso, uno hay que tener de la mano el calendario, ya. Está todavía en papel o en digital. Ustedes pueden hacer su agenda y ahí llevar como la memoria de qué es lo que van a hacer, ya. ¿Cuál es? De acá a tal fecha tengo que entregar esto, tengo que hacer lo demás. Nos vamos a tener una reunión de grupo, vamos a hacer tal y tal cosa, no sé, organizarse. Y entonces, todos tenemos distintas maneras de estudiar, distintos horarios, ya, de los trabajos también. Entonces, tratar de que nuestro espacio en donde vayamos a estudiar sea un espacio agradable, ya. Sea un espacio que sea dedicado al estudio, ya, en la manera de lo posible. Sabemos que ahorita es imposible muchas veces porque estamos metidos en la casa. Pero tratemos de sentarnos en distinto horario, desconectarnos un poco de otras cosas y concentrarnos en estudiar. Si voy a tomar media hora, esa media hora va a ser dedicada al estudio, ya. Entonces, establecer ese horario para tomar el hábito, ya. Entonces, lo colocamos ahí y si, por ejemplo, tal y tal día me toca tal y tal tarea, entonces ese día voy a estudiar, ya. Incluso pueden forrar sus folders o pueden comprar folders de colores en donde van a ir poniendo los materiales, los que están en físico en esos colores, por ejemplo, introducción al derecho rojo, ya, ciencia política celeste, teoría de la investigación amarillo, ya, dependiendo. Entonces, esos documentos se van ahí. O si es en la computadora, pues, organizen sus carpetas, ya. Y incluso ahí pueden colocar en el calendario los, que les den avisos, qué es lo que van a hacer, etcétera, etcétera. O desde el teléfono lo pueden hacer. Ahorita hay diversas, no se pueden quejar, tienen herramientas, hay apps que funcionan para eso, ya. Entonces, es algo que les puede servir. En la cuestión virtual, ya, hoy debemos de tener, de utilizar las herramientas que tengamos, ya. Sabemos que hay distintos condicionamientos porque no todos tenemos acceso a la tecnología de la misma manera. Por eso la educación no es totalmente gratuita, ya. Ver cómo funcionan estas apps, cómo funcionan las redes para estudiar, sacarles el provecho, ya. Y revisar nuestra conexión a internet, revisar cómo está el equipo, qué es lo que vamos a utilizar, porque eso es fundamental hacerlo, ya. Tenemos que, lo que les decía, ¿no? La planificación es importante, qué es lo que necesitamos comprender, a qué espacio nos vamos a meter, qué herramientas son las que vamos a necesitar. Establecer cuáles son nuestras prioridades, ya. Qué es lo más importante que debemos hacer. Si tengo, por ejemplo, si son exámenes parciales, no esperar a estudiar el merodial parcial o antes del parcial, ya. Yo sé que ahorita, pues bueno, yo sé que ustedes no, pero hay algunos que hasta grupos de WhatsApp tienen para responder las preguntas, ¿no? Entonces, hay distintas maneras de jugar el espacio, pero esas son cuestiones que no les van a aportar un mayor conocimiento. El examen lo pueden pasar, sí, pero el aprendizaje que va quedando, lo significativo es lo importante, ya. Entonces, el espacio adecuado es fundamental. Entonces, tratarnos de alejar un poquito del resto de la familia, ya. Eso es fundamental, pero a veces hay que buscar horarios en la mañana o algunos dicen, pues bueno, yo soy más productiva en la madrugada, ¿no? Yo mejor en la noche porque es el espacio, el poco tiempo que tengo y a eso le voy a apostar. Porque también entiendo las condiciones de trabajo de cada uno. Hay que buscar comodidad cuando ya estemos cansados, ya no sigamos cuando tenemos el cerebro cansado porque ya el cerebro cansado lo que hacemos más es desgastarnos y no queda la cuestión significativa. Los distractores hay que apartarlos de nosotros, eso es fundamental, ¿ya? Y entonces, pues, lo que les decía, ¿no? La cuestión de ser mamá y estudiante a la vez o los quehaceres que se van juntando, pues entonces esas son bastantes limitaciones. Pero colaborar, ¿no? Entre cada uno de los que están estudiando y nos estamos enfrentando a esta situación, ¿no? Ustedes tienen acceso a distintos grupos, ¿ya? Hay que están disponibles, hay que aprovecharlos y esto hace de enriquecer las experiencias no solo de Guatemala, sino de otros países. Entonces, ahí es donde hay bastante apoyo, ¿ya? Entonces, hay que aprovechar ese espacio para poder ampliar más nuestro conocimiento. Si tenemos que estudiar de una, dos, tres horas, establecer ciertas pausas cada media hora, cada 45 minutos, no sé, ¿ya? Entonces, eso nos ayuda. Saber muy bien, o sea, tener esas fechas significativas presentes. Las aplicaciones que nos sirvan y con las que más estemos familiarizadas son las que para nosotros son las correctas. Para otros pueden ser, mirad, a esta te va a servir, esta te va a servir, pero si no las sabemos utilizar, mejor ni nos metamos, ¿ya? Las que conozcamos, esas no las que nos sirven. Las prioridades y no estar corriendo cinco minutos antes de y preguntar con los demás porque y aclarar esas dudas. El autoaprendizaje. Y si ustedes dicen, pues, bueno, ahorita ya terminé esta tarea y lo sigo mañana, ahorita mejor me pongo a ver un programa de televisión o me desconecto de las redes y me desconecto de todo y me voy a dormir. Pues, eso es, eso es bastante, eso, eso ayuda, refresca un poco el cerebro, ¿ya? Entonces, lo dejaría acá y ya el día de mañana, si ya entramos directamente a, perdón, el próximo día a las, ¿cómo se llama? A las técnicas ya de biblioteca, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda? No, licenciada, todo muy claro, me parece. Muy bien, a ver, tómenlas en cuenta que les van a servir. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Solo quería comentarle, digamos, mi experiencia. A ver. Sí, yo, digamos, que, digamos que yo soy licenciada en administración de empresas, yo me gradué, pero el grupo de estudio con el que yo inicié la carrera, o sea, sí, es muy importante el grupo de, que escojamos, porque entramos un grupo de seis personas y los seis nos graduamos en el tiempo que decidimos graduarnos, en el tiempo, entonces, ya ahorita, pues, ya tenemos tiempo para otros estudios, en mi caso, pues, me incorporé ahorita a una nueva carrera, que es derecho, pero ya con mi título ya, ya ha culminado. Ya profesional. Sí, lo que usted decía, que es muy importante, digamos, a veces el grupo de estudio que uno elige y lo apoye hasta el final. Eso es fundamental. Eso es bastante fundamental, porque son grupos que lo impulsan a uno y no a quedarse, a no seguir las metas, ¿no? Y el apoyo es muy importante porque desarrolla uno nuevas habilidades. Entonces, que me alegra y muy buena experiencia, porque eso ayuda a ilustrar lo de todos, ¿no? Lo que se espera dentro de aquí unos cinco años. Así que ya vieron, jóvenes, hay ejemplos acá. Bueno, que tengan feliz noche, pues. Buenas noches. Gracias, Lik. Feliz noche. Gracias, Lik. Feliz noche. Feliz noche.